Mi nombre es Ben Rode y soy el director general de Hannover First México, una subsidiaria del grupo alemán Deutschines. Creo que Guanajuato por su ubicación, por toda la infraestructura, el centro de exposiciones del Poliforum, el distrito Leon MX, toda la infraestructura hotelera, gastronómica, el personal, ya la mitad de nuestro personal es guanajuatense. Yo creo que Guanajuato sin lugar a dudas es el lugar para estar. Yo sin lugar a dudas y por eso estamos aquí, estoy convencido que Guanajuato es el mejor aliado en ese sentido. La política clara del gobernador Diego Sinué sobre la mente factura, sobre la tecnología y la manufactura avanzada, pues hacen para nosotros Guanajuato el estado idóneo y la ciudad de León la ciudad idónea para ubicar nuestra empresa. Aquí en Guanajuato sí se impulsa la innovación y la industria 4.0. Contigo sí, Diego Sinué, cuarto informe de gobierno, Guanajuato, grandeza de México.